Me dejaste volver a quererte, me dejaste apostar en la vida Me dejaste quererme y que me amaba y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos Leyende de perfumes de otros cuerpos y rompe la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas tu embarajado y me retras a una última partida Y en tu juego tan solo hay una verdad y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Afortunadamente se me acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Afortunadamente se me acabó la suerte y yo seré por siempre tu rey de corazones Ah, ay, ay, ay Ya cumpliste tu amable ameridencia y con llanto la vas de tus encarnados Y yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido un orgullo que he llamado Volveremos a ser lo que antes fui vos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides, que yo cedo después de haber ganado Si tú quieres rompamos un abaragado, ya los dos nos han venido separados Y vivamos completamente unidos, para nunca jamás hacernos daño Ay, ay, no llores, que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores, que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seré por siempre un rey de corazones Ay, la vio más Ay, la vio más Y tú que juraste quererme y que me amaba, y tu aroma yo buscaba en otros brazos, en otra cama Y tú que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores, que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seré por siempre un rey de corazones Que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seré por siempre un rey de corazones Y tú que juraste quererme y que me amaba, y tu aroma yo buscaba en otros brazos, en otra cama Que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, nosotros, cumbitos, si te acabo la suerte, y yo seré por siempre un rey de corazones Que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seré por siempre un rey de corazones Que oferta nuevamente, si te acabo la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Mambo nuevo Y no hay preocupación Wilma Peña Porque todo eso está ahí Pero cuidado Mucho cuidado Y no hay preocupación Y no hay preocupación